Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Y estamos de regreso en El Mañanero por La Bacana 105.7 Aprovecha, suscríbete y activa las notificaciones de este video Porque somos humor y educación, quédate ahí mismo ya hombre Mira, el tiro está sin ti, oye, recibi Maltrástame, mira, vamos a recibir a Arro que está con nosotros En verdad es verdad, gracias, en verdad es verdad por invitarme Pero tú no tienes cara de delincuente Yo no robo motores No, ni cartera tampoco, en verdad es verdad no En verdad es verdad, tú tuviste un problema en Santiago, ¿qué fue lo que pasó ahí? En verdad es verdad, tú quieres que te diga en verdad es verdad Fue uno pana Loca, en verdad es verdad, fue uno pana loca Full viejo O sea, full Pero te quitaron Yo dije, wow Loco 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 En verdad es verdad, no, loco O sea, tú te pones a analizar, loco En verdad es verdad Yo no la quería coger loca, en verdad es verdad Loca En verdad es verdad En verdad, en verdad, fue un pana Pero como que te quitaron porque no te he vuelto a venir a ningún lado Yo tuve que llamarte para que tú vengas para acá En verdad, en verdad, yo quería venir porque lo fue que me sacó, loca ¿Pero te sacó, sacó? Me sacó, loca, gracias a vos, hermano, en verdad, en verdad Déjame aquí, loco No, 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 aquí, aquí, aquí Yo no robo cartera, loco, en verdad, en verdad Ángel, tus conocimientos Que siempre se destacó Cada vez que cuando ibas a la plataforma Del edificio Red ¿Cómo lo mantienes? ¿Cómo te has estudiado todo eso? En verdad, en verdad, ahora mismo Hay que comprar este libro Que se llama Po, 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 po Y mi mamá llorando Ay, Dios Compren ese libro, por favor, en verdad, en verdad Le va a servir de mucho, en verdad, en verdad ¿Qué dice ese libro? Nada ¿Nada? No, nada ¿Pero explícanos? No, porque ese libro Lo que te motiva, en verdad, en verdad Es a que tú te superes Se le cayó la cartera a Isaura No, yo la voy a robar, tranquila No, 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 no la voy a robar Ey, tranquila Así no, loco En verdad, en verdad, así no Mira, la está sacando la cartera ahí Hablando de eso Esa que te robaste ¿Qué tenía adentro? ¿Qué tenía adentro, en verdad, Isaura? Ahí, yo no cojo alto Se nota Cartera que está liviana Pese, en verdad, en verdad Esa es una teoría ¿Qué te llevó a ti? O sea, una pregunta ¿Qué te llevó a ti Con el coro? Ay, llévate la cartera No fui yo, en verdad Que no, no fue No, no Tú pidas devolver la fuerza No, fue un pana Que me dijo, agárame ahí Agárame ahí Ay, ay, ay Arro, tu opinión Sobre el maestro Casablanca En verdad, en verdad No tienes razón Técnica, táctica Ni lógica En verdad, en verdad Porque tú Para tú ser un intelectual Tienes que tener La capacidad Ambigua De tener El proceso Que se está llevando En verdad, en verdad ¿Y qué fue lo que dijiste ahí? Nah, en verdad Porque el conocimiento No está aquí Está aquí Oh, del otro lado Tú me entiendes O sea, en el lado B De la cinta Mira, yo vi una entrevista tuya Donde dijiste Que el sexo era malo Depende de quién lo haga Depende de quién lo haga Sí Porque supón tú Con Enrique Cuéll Y con la enana tuta Ah, bueno Eh, eh Es un bovito Es un sexo coito Imagínate tú No, al contrario Largo Generalmente Ah, sí, ok La lógica Si fuera coito Está bien Generalmente En verdad Los van a que tienen así Como que mucho conocimiento Y eso Y que saben tanto No se buscan novia Porque no tienen el tiempo De ir para estar con una novia No, yo no tengo novia Por eso Es verdad Es por eso La capacidad de inteligencia Mía Lo que va más allá De loco Pero y entonces Loco Ok Y tú no has tenido como Qué sé yo Porque tú eres un muchachito joven Blanquito Nunca te han dicho Que te pareces a Ratatouille No Y esta Nunca te han dicho Que te pareces Y tú Y tus hormonas ¿Cómo tú haces? Porque tú eres un muchacho joven En verdad En verdad Yo tengo Mi técnica En verdad Yo estudié Mentalmente Loco En verdad En verdad O sea Este estudio Del lado A Al lado B El cerebro se divide en dos En la primera Y en la segunda parte En verdad Loco Ah Lo dijeron que fue tu familia Que te quitó de los medios Eso es verdad No Mi papá me dijo a mí Loco Salte de ahí Que no te aporta ¿Fue tu papá? Mi papá me dijo eso Me bebían como el loco de la familia En verdad De verdad En verdad No Y en verdad En verdad Eres tú el loco de la familia Soy No soy O sea La mierda que yo hablo loco En serio loco O sea Mi papá me dijo Muchachos Tú Tú estás bien Y te decían Dí que es Harry Potter tú Yo recibí terapia Ay sí Mira En verdad Me la recibí choque eléctrico ¿De verdad? Sí Tú sabes que tú te fuiste viral Tú te fuiste viral Porque tú estabas hablando de Amelia ¿Qué es lo que comparó eso? Es loco En verdad Tú me quieres hacer daño Loco Eh loco 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 No loco No me hagas ese daño Mira Tú te hiciste viral Hablando de Amelia Y la gente dijo Como que wow Este pana Se fue viral hablando de Amelia Y después Lo que quería era estar En el equipo de trabajo de Amelia Porque después te vimos ahí En verdad En verdad Primero Soy yo que apago la pantalla Yo tenía en verdad En verdad Que hablaba del boli No pero Espérate Que fue sin querer Yo apague la pantalla Ah Todos los días Cada vez que desconecto mi computadora Eso es Casablanca O sea Si tú me ves aquí Casablanca va a venir para acá Una persecución Es verdad Que me tiene Porque yo lo rompí en el debate Por ejemplo Yo puedo hablar de cualquier tema ¿Y qué dijiste en el debate? Mira Lo que pasa es que el pobre Es pobre Porque es pobre Loca El rico Es rico Porque es pobre Loca ¿Cómo así? Sí O sea El rico Es rico Porque es rico Y el pobre Es pobre Porque es pobre Las neuronas tuyas No son las mismas Que las mías Las tuyas son súper desarrolladas No Las mías son De 520 gigas Loca O sea Claro que sí O sea Y yo no la ocupo mucho No No O sea No Yo no la lleno mucho En verdad En verdad no Mira Y cuando Amelia dijo Que tú tenías el pamper Hecho popo Ella me revisó En verdad Te revisó Me revisó Y era verdad Pero en verdad Yo no lo tenía No Loca 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 Full No En verdad En verdad no Entonces El área mía Es de tú venir Por ejemplo Hablar De cualquier tema Loco O sea yo creo que el público Me ponga un tema Porque yo soy muy Vamos a ver Hay un tema Que tú no quisiste responder En una entrevista Y fue ¿De dónde tú vienes? Te dijeron ¿De dónde tú eres? Y tú como que Del vientre de mi mamá Me pujó Me pujó Loco O sea Me pujó Yo nací natural Loca Es verdad En verdad En verdad Sí natural O sea Pero los popis O sea Sin cesárea Full viejo Full o sea loca Loca ¿Qué? Loca ¿Qué tú haces Los fines de semana? Nah Nah Hablar disparate Por un micrófono El error de mi papá Fue comprame un micrófono Lo que yo puede dar Madre Él me dijo Pon eso aquí en tu cuarto Mi mamá a cada rato Me lo apaga Me baja el breaker Una pregunta ¿Por qué ¿Por qué tú como Por qué cuando tú tienes El control remoto Y se le gata en la pila Tú le das duro A los botones En verdad En verdad Tiene lógica Loco Porque por ejemplo ¿Por qué tú le das duro? No es así En verdad En verdad El dominicano Es tapado del cerebro En verdad En verdad Porque señores Si la pila está engatada No la meten en el freezer Si ya se agataron Ya se agataron En verdad Dale con una percha El dominicano La matica La maca No con una percha Tú le das a la pila A la pila Si una percha En serio loca Por ejemplo Tú que conoces ¿Por qué Cuando tú estás durmiendo Y tú tienes la alarma A las seis Tú te despiertas Antes de que suene En verdad En verdad Sí Entonces te duermes Cinco minutos antes Después de la alarma Cinco minutos antes Es a las seis ¿Y para qué Yo te abrí los ojos A las cuatro de la mañana Yo caí ¿Por qué Esa todos los días ¿Por qué tú estás Buscando la dirección? Tú le esperas La alarma Tú le esperas La alarma ¿Por qué tú buscas La dirección Y si estás perdido Apagas el radio? Igual que el peo ¿Por qué? O sea En el carro Se tira un peo Y tú vas al radio ¿Por qué? O sea No entendí Y otra cosa ¿Por qué es que la mujer Abre la boca Cuando se pone el rimer En los ojos? Sí O sea Es una vaina Como que yo no entiendo En verdad En verdad Loco ¿Me entiendes? Sí Por ejemplo Cuando se va la luz O sea Hay personas Que son como Tapas del cerebro Por ejemplo Te dicen a ti Tú llegaste Y tú respondes Llegué Llegué No Con la pata abierta O sea No literal No Puede ser Llegué Ah Sandrita Mire Anro Pregunta así Filosófica ¿Por qué si el amor Es ciego Las mujeres que están Más buenas Consiguen novio primero Que las feas ¿Por qué el amor Es ciego? Loco Eso es ciencia Eso es ciencia Coño pero Venga acá Las que están buenas Están Ajá Y no es ciego el amor ¿Por qué a mí me dio Tanto trabajo Mojar perrito La primera vez Loco Mira Loco Loco Y uno ahí Yo fallé Yo fallé tanto Al principio Uno insistiendo Y no dije que el amor es ciego ¿Por qué que uno duró tanto? Yo fallé mucho Ay que tú No son tan agraciados Loco Yo me sentí a una fundación ¿Ahora? ¿Cómo a una fundación? Como que me entregaba Como a cualquiera Loco ¿Y por qué? Al principio madre Sí A cualquiera A lo que ve A lo que tiene el boom De verdad Una fundación Una ONG Hay una cosa Que tú sabes Tú estás O sea Hay tres tipos En verdad Y tú Te gusta una La tipa En verdad Que son buenas Que estás buenas En verdad Y la más fe Que está por ti Ay ¿Por qué? La más fe Que está por ti O sea En verdad En verdad Así no O sea O sea Te tiras A cara De guineo Para ver Y tus rivales Caen En verdad En verdad En un coro Hay tres tipaduras Y tú tienes novia Ahora mismo no Y has tenido Estoy en ciencia Estoy en ciencia Yo no me empacho Dicen que eso Hace que los hombres No creen Eso empacharse Gracias Rosatrero I don't know Como me never laugh No creen 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 No creen